saludos mis queridos amigos y amigas espero que le estén pasando de los lindos y si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y bueno aparentemente ha gustado mucho estos vídeos sobre las monedas más valiosas y esto lo digo por el vídeo que preparé sobre las monedas bicentenario de 25 centavos las más valiosas que gustó muchísimo así es que pensé porque no hago otro vídeo pero en este caso sobre las monedas de un centavo de trigo que sé que gustan mucho a los coleccionistas y la realidad que no importa si usted es un coleccionista avanzado o un principiante siempre es importante saber qué buscar en una determinada moneda para obtener el mayor rendimiento por lo tanto presten atención cuando se trata de monedas de un centavo de trigo y hay aquellas que valen unos pocos dólares sin embargo hay otras que pueden costarle hasta cientos o miles de dólares lo más importante es que usted conozca cuáles son las características esto es un detalle importante me refiero al peso el color Juan cuando se produjo cuánto se produjo etcétera etcétera o si tiene un error que provino de la casa de la moneda que hace o que o que debe de buscar en esta moneda bueno para ver cuáles son las más valiosas empezaré hablando sobre la moneda de trigo de 1944 de que por accidente o por error se produjo de acero se consideraba una moneda de trigo más raro y fascinante esta moneda de error se creó cuando los trogeles de un centavo de trigo acuñaron planchas de acero en lugar de las planchas de cobre que habitualmente se utilizan para acuñar las monedas de un centavo de trigo uno de estas monedas fue calificado como ms 63 y mire amigos y amigas se llegó a vender por 115 mil dólares muy buen precio verdad que sí veamos la próxima moneda del año de 1931 s quiero mencionar un detalle importante y se aplica a todas las monedas producida si la cantidad producida fue baja los coleccionistas tienden a retenerlo porque con el tiempo bueno habrá escasez de esa moneda con el tiempo y serán muy buscadas y esto sucede con esta moneda de 1931 s lincoln que tiene la segunda acuñación más baja de toda la serie de centavos de trigo produciendo sólo 866 mil que bueno si para muchos puede ser que son muchas pero no lo es y como dije anteriormente la baja acuñación impulsó a los coleccionistas a acumular estas monedas lo que provocó una escasez aunque no es tan difícil adquirir esta moneda en circulación pero entonces las monedas sin circular y con el color rojo de alta calidad pues tienden a tener una alta prima porque son escasa pero por ejemplo hubo una moneda con color rojo con marrón y marrón y marrón y rojo marrón que son igualmente valiosas con precios que oscilan a 2600 dólares a 5000 dólares o sea hay una diferencia y todo es por el color veamos la siguiente moneda y es del año de 1921 estas monedas de trigo se consideran bastante comunes y fácil de conseguir en condiciones circuladas sin embargo estos centavos comienzan a escasearse en el grado de ms 63 y son extremadamente raros en grados ms 67 o bueno o superiores por lo tanto se espera que en grados superiores sean caros como lo demuestra una moneda que calificó como ms 68 muy buen grado y se llegó a vender en 55 mil 200 dólares bastante dinero continuamos con la moneda que muchos buscan y es el del año 1914 de esta búsqueda se debe a que es un centavo escaso sin embargo esta moneda es propensa a la falsificación debido a su escasez y al interés que despierta entre los coleccionistas recomiendo que si le interesa obtener una moneda de 1914 de lincoln sen lo compre certificado por una compañía de buena reputación y de esa manera tiene la seguridad de que es una moneda auténtica observemos la siguiente moneda que es muy buscada por los coleccionistas y es del año de 1909 s con las iniciales con las iniciales vdb de hecho esta moneda de 1909 s con las iniciales en el lado reverso vdb son las favoritas de los coleccionistas y está considerada entre los 100 monedas más importantes de los eeuu esta moneda tiene una historia interesante lo que aumenta aún más su intriga estas iniciales de vdb las recibe por el nombre de su diseñador victor david brenner aunque luego se cambió esto de las iniciales porque hubo mucho revuelto porque las iniciales de brenner aparecían de manera prominente en el lado reverso de la moneda y bueno con la preocupación de que la colocación estaba lejos de ser sutil y constituía publicidad ilegal mire se tuvo que tomar una decisión eliminaron por completo las iniciales vdb pero las monedas posteriores de 1909 se acuñaron sin las iniciales así que puede ser que usted encuentre con iniciales y sin iniciales y hoy en día son extremadamente rara y se encuentran muy pocas en condiciones circuladas sin embargo las monedas con color rojo son las más valiosas y pueden alcanzar hasta 168 mil dólares aunque vamos a aclarar porque si consiguen estas monedas en colores marrón y marrón claro son igualmente valiosas con precios que pudieran estar entre 10 mil dólares hasta 19 mil 200 dólares un poco más veamos otra moneda que hay que estar al tanto ya que tienden a ser falsificado y es el del año 1943 de el de cobre y fíjese que se produjo durante la transición de la casa de la moneda del uso de cobre al acero durante 1943 el país necesitaba cobre para los esfuerzos bélicos por lo tanto si usted ve una moneda de 1943 la casa de la moneda acuñó monedas en plancha de acero y esta moneda es normal pero si encuentra una moneda de 1943 de cobre tengo que decir que durante la transición algunas planchas de cobre quedaron atrás y fueron acuñadas accidentalmente con troqueles de 1943 y este error ocurrió entre unas pocas planchas de cobre lo que hace que estas monedas sean extremadamente rara si usted desea saber si tiene una moneda de cobre o de acero sencillamente utilice un imán y si se pega esto significa que es de acero sus precios pueden variar de acuerdo a su grado o condición pero le daré un ejemplo de venta de esta moneda de 1943 de de cobre con calificación de ms 65 y se vendió por 840 mil dólares en una subasta guau la siguiente moneda que les voy a mostrar tiene duplicación y es el del año 1917 y esta moneda es muy buscada por los coleccionistas y sobre todo muy popular los ejemplares no circulados son muy escasos y difíciles de obtener especialmente en grados superiores la duplicación es visible alrededor del lema en dios confiamos y la fecha si la moneda tiene un color rojo espere pagar precios superiores por ejemplo en una moneda con calificación ms 67 se subastó por 120 mil dólares mientras que el ejemplar color marrón pudiera estar hasta en 14 mil 950 dólares veamos la novena moneda producida en san francisco y esta es la moneda de 1909 s y es verdad que la moneda de este año con las iniciales vdb ha eclipsado en cierto modo al centavo de trigo que no tiene las iniciales del 1909 s pero su baja acuñación y su atractivo general lo hace muy deseable incluso en grado circulado recuerden que su tonalidad y el grado es bien importante a la hora de dar valor por ejemplo una moneda con tono marrón puede alcanzar unos 1700 dólares y las monedas con color rojo se han llegado a vender hasta por 69 mil dólares muy buen precio veamos un interesante moneda y es el del año 1922 no de y esta moneda no tiene el acuñamiento o no se acuñó fuertemente el acuñamiento de seca de esto sucede porque la casa de la moneda de denver fue la única instalación que acuñó las monedas de 1922 lincoln así es que deberían tener el acuñamiento de la casa de la moneda de denver pero esto no sucedió exactamente se cree que un empleado de la casa de la moneda intentaba mejorar el troquel y el estado de la moneda lijándolo pero terminó eliminando el acuñamiento de seca de lo que explica la creación de estos centavos de trigo que carecen del acuñamiento de seca al ser una moneda peculiar se venden por mucho dinero esta moneda es extremadamente rara en cualquier grado y la mayoría de los pocos ejemplares existentes están certificados veamos la siguiente moneda y es del año 1915 s lincoln set hasta hace poco los coleccionistas nunca prestaron atención al centavo lincoln de 1915 de hecho los coleccionistas modestos vendían o compraban esta moneda por tan solo 200 dólares sin embargo para el 2023 se llegó a vender monedas de 1915 s hasta por 10 mil dólares o más hoy en día las monedas con superficies completamente roja son escasos y deberían considerarse afortunados si se encuentra con uno para el 2005 que esto fue ya hace tiempo se llegó a vender una moneda con calificación de ms 66 por 48 mil 300 dólares wow muy buen precio no esta próxima moneda es nuevamente del 1909 s aunque tiene un detalle particular se conoce también como acuñamiento de seca repujada observen la imagen sobre el acuñamiento de seca ese le dicen horizontal es muy buscado entre los coleccionistas y se dice que los trabajadores de la casa de la moneda colocó el primer acuñamiento de seca ese incorrectamente y luego la acuñó por segunda vez en la posición correcta según los récord en una subasta del 2022 se llegó a vender una moneda de 1909 s de trigo con dicho error y con calificación de ms 67 por 32 mil 900 dólares la próxima moneda es de la acuñación baja y es la del año de 1925 s y después de años de acuñar moneda de un centavo de trigo en cantidades extremadamente grandes la casa de la moneda comenzó a disminuir la producción en las tres casas de la moneda de la moneda durante este tiempo esto hace que este año de 1925 s sean muy buscados es verdad que tal vez consiga monedas en condiciones de circulación pero las mejores monedas en grados superiores son escasas de hecho se dice que estas monedas en grado tal como ms 67 son únicos y rara vez se subastan imagínense que se llegó a vender en subasta de en herita auction para el 2005 con calificación ms 65 rojo y se llegó a vender por 54 mil 625 dólares guau por último veamos una moneda que ha hecho historia y es la moneda de 1955 esta moneda de trigo con duplicación se descubrió en 1950 en nueva inglaterra en paquetes de cigarrillos de 23 centavos y se cree que los trabajadores de la casa de la moneda estaban al tanto de las monedas erróneas que se contaba por miles pero optaron por conservarlas en lugar de destruirlas y así fue como se descubrieron las monedas con el doble error la duplicación es más visible alrededor del lema en dios confiamos y en la palabra libertad la fuerte duplicación que se puede ver a simple vista aumenta el valor de la moneda recuerden amigos y amigas que si desea saber más sobre todas estas monedas populares pueden ir a los libros o sitios web numismáticos es verdad que si usted desea identificar esta moneda requiere tiempo y dedicación lo que garantiza que usted tome una decisión inteligente ya sea que esté buscando monedas para comprar o para vender y díganme que les pareció este vídeo si le gustó apreciaría un dedito arriba y por favor deje un comentario me me gustaría leer su opinión sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye chau